Cuatro mercenarios implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron ultimados el miércoles, mientras que otros dos fueron detenidos, según informó la policía, a menos de 24 horas del magnicidio. El jefe de la policía detalló que se inició un operativo inmediatamente después del ataque a tiros contra Moïse a primera hora del miércoles. Agregó que tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados. No se reveló ninguna información sobre la identidad o las motivaciones de los atacantes. Según Bochit Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos, eran mercenarios profesionales que se hacían pasar por funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense DEA. Alrededor de la una de la madrugada en la noche del martes 6 de julio al miércoles 7 de julio de 2021, un grupo de desconocidos, algunos de los cuales hablaban en español e inglés, atacaron la residencia privada del presidente de la república. La prensa local que cita al juez a cargo del caso indicó que Moïse fue encontrado acribillado con 12 balazos y que su oficina y su habitación fueron saqueadas. En el ataque, su esposa Martín resultó herida y, según medios estadounidenses, es atendida en Miami. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, dijo que la primera dama estaba fuera de peligro. Además, declaró el estado de sitio tras el ataque y anunció que estaba a cargo del país, llamando a la calma y asegurando que la policía y el ejército estaban garantizando la seguridad de la población. El magnicidio sumió a Haití en la incertidumbre, que ya de por sí estaba plagado de crisis. Se ha pedido la continuación del proceso hacia las elecciones legislativas y presidenciales. Ir a las elecciones para poder tener ya el 7 de febrero un nuevo gobierno electo. Esa es la situación. Tenemos que ir por este orden democrático y salvar la democracia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el jueves para tratar la situación en Haití y ha exigido que los responsables del asesinato sean rápidamente entregados a la justicia, mientras que la Organización de los Estados Americanos condenó enérgicamente el asesinato y pidió que se respete el calendario electoral anunciado hace unos días.